Música Ok, al fin llegamos a los 50 mil suscriptores Y por eso les tenemos un especial Que de especial no es tan especial porque es un tag Pero bueno, es lo que hay Así que vamos a comenzar y vamos a hacer el tag del youtuber Según nuestras experiencias Y esto lo hacemos por ser un video especial Para que conozcan un poco más sobre nosotros Y lo más especial de todos Es que al final de este video Vamos a hacer un sorteo Así que si queréis ganar un premio Que ya está hasta el final del video En fin, sin más preámbulos Comenzamos con las preguntas Bueno, la verdad Mi primer canal al que me suscribí Fue el canal de WTF Show Que fue el primer canal que conocí El primer canal al cual yo me suscribí Que yo recuerdo fue Yo al primer canal que me suscribí Sinceramente fue a un canal que alzaba cosas de fútbol Tipo goles de Europa De Sudamérica O de Messi o de Cristiano Ronaldo Bueno, lo que más me gusta de YouTube Es que puedes expresar tus ideas Y esas ideas pueden llegar a miles y miles de personas Bueno, creo que no hay nada realmente que no me guste de YouTube Porque todo me gusta El hecho de hacer videos Escribir guiones Que la gente te salude por la calle Y por sobre todo Poder interactuar con ustedes Que son las personas que nos siguen Lo que más me gusta de YouTube Es poder compartir momentos con ustedes Luego que eso se vea reflejado en la pantalla Para ustedes nada más Lo que menos me gusta de YouTube son ahora las políticas de privacidad Yo creo que es un tema que a muchos youtubers no les gusta realmente Por ejemplo Que afecta a España, que afecta a México A todos los países A todos los países Bueno, a mí lo que más me gusta de YouTube Es que hay una muy buena variedad de contenidos Por ejemplo De cocina De como Tutoriales de como arreglar cosas de tu casa Tutoriales de como dormir De como dormir No, y lo que más me gusta es que hay mucha variedad de contenidos Claro También puede ser para entretenerse O para aprender cosas nuevas No, y lo que menos me gusta de YouTube Es que hay gente que hace videos para malas intenciones Ok Esto tenía que haber hecho al principio del video Pero lastimosamente me olvidé El otro día Una seguidora me retó A que use esta vincha Durante todo el video Así que obviamente Tengo que cumplir su desafío Y para que César no sea el único ridículo Con Cristian vamos a estar usando unas narices de payaso Y lo más gracioso de todo Es que esta nariz aprieta Así que van a estar sin respirar prácticamente todo el video Julio, parece que tengo un filtro del... De la presión Bueno, a mí personalmente me inspiró a hacer videos El hecho de ver YouTubers extranjeros Que le estaba yendo bastante bien con lo que hacían Y acá en Paraguay no había muchos YouTubers Creo que habían uno o dos nomás Eso habrá sido ya por el 2010, 2011 más o menos Entonces decidí en el 2012 Crear el canal para poder hacer contenido acá en Paraguay Y efectivamente fuimos uno de los primeros YouTubers en Paraguay La verdad que a mí lo que me inspiró a hacer videos Es que yo quería soltarme más Expresarme más Yo creo que YouTube fue para mí una oportunidad En la cual yo pueda cambiar Y expresar mis ideas No, y lo que a mí me inspiró para hacer videos Fue que quería... Quería compartir mis ideas Mis momentos También llegar a hacer... Cosas simpáticas con la gente Para que se puedan reír Ok, Cristian y Seba No pudieron aguantar Así que van a continuar sin la nariz payaso Porque en serio no pueden respirar al hablar Yo en lo personal Sí cancelé una suscripción Que fue al canal de Yellow Mellow O sea, todo bien con ella Pero su contenido como que fue... O sea, dejó de gustarme prácticamente Yo la verdad no me desuscribí de ningún canal O sea, yo siempre trato de ver todo su contenido Y si es que me gusta, me suscriben Yo al canal que sí me llegué a desuscribir Y quizá mucha gente no comparta esto Fue el de Germán Garmendia Porque en serio Él cambió muchísimo Antes nos gustaban mucho más los videos De antes Ahora se dedica a hacer gameplay Ese tipo se dedica a hacer más... No sé Yo creo que... Su contenido cambió en serio muchísimo La verdad que nunca nos quedamos sin ideas Para grabar algún video Pero el problema es el siguiente Resulta ser que cuando comenzamos el canal Nosotros estábamos en el colegio Y teníamos mucho más tiempo Y ahora al transcurrir los años Estamos en la universidad Y como que cuesta un poquito más Reunirnos para grabar Aparte de eso Cristian y yo nos mudamos un poco más lejos De la casa de Pablo y de Sebas Y todas esas cosas como que se van mezclando Y nos quedamos sin un poco de tiempo La verdad que a mí en lo personal Sí y no Por un lado sí Porque eso revela la cantidad de personas Que dijeron Ah, a mí tampoco Este contenido me gusta Así que me suscribo Pero por otro lado No me muero por tener tantos suscriptores Porque si vos haces un buen video El video sea la cantidad de suscriptores que tengas Se puede viralizar Y si es bueno Es más Va a superar la cantidad de suscriptores que tenés Claro, vos podés tener 100 suscriptores Pero si haces un video Ese video puede tener 10.000 vistas Por ejemplo Yo conozco a una chica Que tiene apenas 2.000 suscriptores Y tiene un video con 600.000 reproducciones Por ejemplo Ahí está Tampoco hay gente que odiamos ni nada Yo al menos no tengo ningún rencor por algún youtuber extranjero Yo la verdad personalmente no odio ni me cae mal ningún youtuber Porque sigo youtubers y soy amigo de youtubers que me caen Pero también llegué a conocer youtubers que frente a cámaras son una persona Y en la vida real otra persona Yo personalmente Si me considero así Pero porque en youtube Soy una persona mucho más eufórica O que gritan los videos Pero en la vida real Soy una persona tranquila Callada Más bien Sería un personaje Exactamente Un personaje En cuanto a cuestión de verba Digamos Porque uno por la calle no te va a decir Hey, ¿por qué no sos tan eufórico como los videos? ¿Por qué no sos el tipo? Ay, bueno Sí, o sea La gente piensa Que por ejemplo vos te va en la calle Y te reconoce Y vos le haces decir Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video de Desensigenador Incluso yo cuando era nuevo En mis clases de inglés O en la facultad misma Pensaba que yo iba a ser alguien eufórico Alguien, no sé Alguien re loco Pero soy alguien normal Callado a veces Pero también muy social Es más A veces te quieren tratar de creído O algo así Claro, eso sí Pero la verdad que no No somos totalmente diferentes A veces yo a veces acá soy un poco más callado No sé Pero en persona Yo puedo ser el más tiromé Personalmente yo nunca leí un comentario que me haya afectado Pero sí hubo una época en el 2013 Pero sí hubo una época en el 2013 Donde había cierta cantidad de comentarios Que sí me molestaban Y era en el 2013 Cuando Germán Garmendia estuvo muy de moda Y nosotros comenzábamos recién a hacer videos Entonces la gente nos decía Germán Garmendia Copia de Germán Sí Copia de Germán Germán esto, Germán aquello Y nosotros en realidad éramos bastante originales Y hacíamos las cosas como a nosotros Totalmente lo contrario Sí, o sea Como a nosotros nos gustaba Jamás nos copiamos de ningún youtuber Pero la gente Como solamente le conocía a Germán Y veía que nosotros empezamos con los videos Pensaban que les copiábamos Nunca así nos ponemos a ofendernos Ni trozarle Tampoco es Que te pones esto, mamá, esto No, mamá, aquello Ni las cosas Hoy lo que hacemos Lo que solemos hacer también es Trolearle a las personas Que dejan malos comentarios Lo que yo cambiaría más bien en YouTube Sería la forma de expresarme Y también tratar de perder El 100% de mi timidez Lo que vos decís es cierto Porque ponerse frente a una cámara y hablar No es de lo más fácil A alguna persona sí le resulta muy fácil Pero no, a todos les resulta fácil Con el tiempo te vas acostumbrando Y te vas soltando ahí Yo por ejemplo Cada vez que voy a grabar un video Acabaría el día Me pongo un poco nervioso Antes de grabar el video, boludo O sea, creo que es normal eso Yo ahora mismo No cambiaría casi nada Pero lo que sí pudiese cambiar Sería mis actuaciones De videos pasados Cuando comenzábamos recién En serio, yo era muy tímido En serio Hay videos como Los que comenté Estaba muy mal En serio Personalmente yo les daría el consejo De que sean originales De que hagan cosas propias No intenten copiar de otros youtubers Porque si la gente quiere ver El contenido de esos youtubers Van a verle a ellos Ah, y por sobre todo Que sean constantes Yo, mi consejo sería Que se animen Como siempre decimos Que se animen Que agarren su cámara Hay muchas personas Que siempre nos dicen Che, me daría un consejo Incluso gente por la calle Si me saluda Me pregunta Che, que voy a decir Que haga para comenzar Mi canal de YouTube Como puedo hacer Yo le digo Agarra tu cámara No tengas vergüenza Van a atenderse o si obviamente La verdad que no es necesariamente Que tengamos una cámara Con un teléfono Puedo empezar Claro, ejemplo Nosotros empezamos con un iPhone 4 Con un iPhone 4 Ahora tenemos una buena cámara Por suerte Pero es cosa que se animen Última pregunta No puedo romper No puedo romper esta mierda Bueno, nosotros particularmente No tenemos un lugar específico Donde grabar Puede ser En la casa de un amigo En la casa de un familiar En nuestra casa Así que Donde sea Cuando grabamos Cuando tenemos ya definido El guión Y el tiempo El tiempo Primordial de nosotros Es el momento Cuando nos reunimos ¿Cómo grabamos nuestro video? Bueno, nosotros grabamos Con una Canon 6D Tenemos dos luces LED Y el audio grabamos Con un iPhone Ah, y también estuvimos Utilizando una GoPro Que es del señor Diego Romero Y ahora se viene La parte importante del video ¡Woohoo! Vamos a estar sorteando Un CD para Play 4 Que es Mortal Kombat X No importa si tenemos O no PC 4 Puedes ganarte igual el juego Y otra cosa Que vamos a estar sorteando No tenemos ahora mismo Pero es una remera De desoxigenado Así que ¿Cómo ganar estos premios? Es muy sencillo Nosotros en la descripción De este video Le vamos a dejar el link De una foto En Facebook y en Instagram Ustedes tienen que ir A uno de esos dos O Facebook o Instagram A la foto en Facebook Y darle me gusta Y compartir Y para Instagram Solamente darle me gusta Y dejar un comentario Y automáticamente Están participando Del sorteo Así de fácil No se olviden De seguirnos En nuestros Instagram Personales Que es César de XGS Sebas de XGS Y Cris de XGS Y Diego Luis Romero Y nada No se olviden De participar en el sorteo Muy bien Hasta aquí el video Vlog de hoy No se olviden De seguirnos En Twitter y Instagram Arroba desoxigenados Nos vemos En el próximo vlog ¡Woo!